Leito, espero que allá en casa... Sí, hoy está con un pro estomacal terrible. Sí, por favor, ponte bien. Anoche sí lo teníamos malito. Y mucho cuidado con lo que uno come. Y dónde come. Pero si te invitan, ¿qué puedes hacer? Sí, es complicado, ¿no? Lo como del kiosco de las hamburguesas aquí de las 6 de agosto y despiozo. Y nuestro querido Leito se estaba cuidando bastante. ¿De dónde te has adquirido este inquilino estomacal, querido? Habría que averiguar. Pero igual, te mandamos un abrazo grande. ¿En Cochabamba? ¿Tú crees que en Cochabamba? Me están diciendo aquí la producción Cochabamba, ¿no? No, no, ya, ya. Estuve en Cochabamba, pero también... Ya sería el colmo. Estamos especulando. Ya sería el colmo. Miriam, ¿empezamos? Empezamos, empezamos. Un abrazo grande, querido Leo. Te extrañamos mucho. Y vamos a... Vamos a hablar acerca de... Justamente... La joven que ha sido identificada como Mayerli Condori Choque. En las últimas horas han sido aprehendidas dos personas. De una de ellas se dice que podía ser o pudo tener una relación amorosa con ella. Vamos con los datos. ¿Ah? Sí, ¿qué es el día? El laborcado. ¿Laborcado? Sí. ¿Por qué? Por celos, supongo. ¿No, ya no se oye? Por celos. Sí. No, ya no... No, ya no. No, ya no. No, ya no. Dos objetos acusados de feminicidio... Así ingresaron hasta la fuerza de lucha contra la violencia de la paz Los dos principales sospechosos de la muerte de Nayerli Condorikis La joven de 18 años que fue encontrada desmembrada Ella habría fallecido por asfixia mecánica por estrangulamiento Con presión cervical, entonces utilizaron las manos para quitarle la vida Uno de los sujetos confesó al ingresar a las dependencias policiales ¿Cuáles podrían haber sido los móviles para este trágico desenlace? Él lo ha ahorcado ¿Por qué ha tenido que hacer? Por celos supongo No, yo lo he hecho Por celos Se tiene previsto que el día de mañana la policía y autoridades nacionales Brinden detalles de las investigaciones en una conferencia de prensa Como también la audiencia de medidas cautelares de estos dos sujetos Reiteramos, son dos personas que han sido aprendidas Están siendo en este momento Han sido sometidas a declaraciones Justamente con la fiscal encargada del caso Nuestro compañero Rubén Araníbal Con el coronel Aguilera A ver algunos datos para que podamos recabar Y conocer un poco más de este hecho Rubén, buenas noches Amigos del país, sean todos ustedes muy buenas noches Buenas noticias para la gente que ha estado investigando Conociendo más bien las investigaciones que la policía boliviana está realizando Vamos a conversar con el comandante general de la policía El general Aguilera General, buenas noches Estamos en vivo para Bolivisión La pronta intervención de la policía ha logrado esclarecer Dar con estos dos sujetos que serían presumiblemente los responsables de esta muerte macabra Estamos en la certeza de su responsabilidad Porque hemos encontrado mecanismos idóneos que así lo acredita Nosotros el día de mañana a través del señor ministro del gobierno vamos a exhibirlos Así como los idóneos mecanismos de prueba que van a acreditar La responsabilidad en la muerte y el descuartizamiento de la señorita Mayer de Condori De 18 años de edad Hacemos esta aseveración porque hemos empleado mecanismos técnicos Que han permitido la georreferenciación y desde luego la ubicación posterior de estos dos sujetos Que se han traducido a su presión hace apenas minutos ¿Qué estaban haciendo estos sujetos? ¿Se predisponían a escapar del lugar? Bueno, indudablemente cuando hablamos de esta conducta podemos hablar del aprendizaje criminal Que se traduce no solamente en la intención de desmembrar el cuerpo con la intención de esconder la responsabilidad de derecho Sino sobre todo de trasladar la humanidad de Nayeli hasta lugares en los que era un basurero Entonces allí encontramos una intención idónea de esconder la responsabilidad sobre el caso Lo que indudablemente va a ser exhibido ante el fiscal Comandante, ¿qué relación había de estos sujetos con la víctima? Bien, todavía no hemos escuchado su versión Pero a partir de las actividades técnicas podemos asumir que había una relación de carácter sentimental Que habría provocado un fenómeno de celotipia Que luego se traduce en este asesinato Ahora, ¿qué es lo que prosigue, comandante? Bueno, ahora mismo vamos a exhibirlos ante el fiscal Y será el fiscal quien evalúe los mecanismos de prueba que aporte la policía boliviana Para establecer la responsabilidad Y obviamente como resultado de ella es la imputación que corresponde En tiempos récords ha logrado hablar con estos sujetos Quiero valorar el trabajo excelente que ha realizado el talento humano de la FELCB Y el compromiso que tiene la policía boliviana con todos estos hechos Perfecto, muchísimas gracias con este panorama y la información que ha realizado el comandante general de la policía boliviana Nuevamente con ustedes compañeros Muchísimas gracias Rubén Sabemos que mañana incluso va a haber otra conferencia muy temprano para dar mayores detalles Tú has estado justamente en el momento en el que ellos estaban prestando declaración Claro, no sabes lo que han dicho porque estabas afuera Exacto Miriam Lo que sí es cierto es que ambos fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia A uno lo colocaron en celdas, en celdas policiales y el otro lo llevaron a otro espacio De manera distinta se les ha tomado las declaraciones al cómplice del principal acusado Le tomaron sus declaraciones en cámara GESEL La fiscal muy escueta en el caso, no quiso darnos mayores detalles, no quiso hablar mucho Y lo cierto es que dentro de este caso es muy importante indicar lo siguiente Miriam El principal acusado tiene antecedentes Eso es lo grave porque lo habíamos escuchado de la propia voz del coronel Aguilera De que tendría antecedentes de un anterior crimen No sabemos en qué condiciones, pero tú nos has corroborado esto cuando hacíamos la unidad móvil A través del informativo de que sí habría estado involucrado en otro asesinato Sí, estuvo, se confirma Miriam, se confirma Y no tuvo sentencia, no tuvo nada Estuvo en la cárcel ¿Cuánto tiempo? No te puedo dar el dato exacto, no sé cuánto veces le dio la sentencia Pero imagínate después de ese tiempo sale de prisión y nuevamente comete un delito Lo hizo cuando era menor de edad La víctima, una pequeñita de cuatro años ¿Está confirmado aquello? Sí, sí, está recto Estamos hablando de la persona en este momento El enamorado, el ex enamorado Indicada como la responsable del crimen de Mayerly Exacto Miriam Bien Entonces, dentro de todo este caso, lo importante es que de aquí en adelante se tienen que develar varios aspectos Uno de los que también nos ha llamado la atención es que al momento de salir de la Félix C.B. Estaban los familiares del segundo sospechoso Estaba la cuñada, estaba la mamá y estaba también la hermana Sí Las tres concuerdan y dicen, no es, no es un acusado No es una persona O sea, no tuvo responsabilidad en el crimen de Mayerly Exacto No tuvo responsabilidad Incluso la esposa dijo que tiene pruebas de que él estuvo con él sábado, domingo Domingo se presume que habría ocurrido este hecho, ¿no? Exacto Cuando Mayerly, cuando Mayerly habría salido de casa Supuestamente para aparecer, algunos medios dicen encontrarse con el papá por una cuestión de pensiones Entonces, habrá que especificar de aquí en adelante y tomar también las declaraciones a los familiares Porque ellos dicen que nada tiene que ver Ahora, ¿qué es lo que dice la policía? Que sí, evidentemente, tiene antecedentes Y que estos antecedentes podrían convertirlo en un sospechoso Claro, y lo que dijo que el principal acusado no actuó solo Exacto Entonces, hay muchas cosas que todavía la policía tiene que investigar Y nosotros tenemos que respetar, evidentemente, el trabajo de la policía El trabajo de la fiscal encargada de este caso De todos los investigadores para que se pueda realmente encontrar la verdad de los hechos Mientras se investiga este caso puntualmente, Miriam Obviamente lo estamos manejando todo en condicional De acuerdo a cómo nos vaya a presentar en los siguientes días o en las siguientes horas Tanto la policía como el Ministerio Público Los resultados de estas declaraciones y también de las investigaciones Para saber cómo fue que se conocieron, todos esos detalles Bueno, siguen las declaraciones, suponemos, ¿verdad? Ya les han tomado las declaraciones a ambos Al segundo sospechoso lo han retirado de la FELC-CV Y al primero todavía permanecía en las celdas El principal acusado estaba todavía en celdas Bueno, estaremos pendientes a mañana a conocer mayores detalles Que va a dar justamente el comandante de la policía Bueno Bueno